Este tipo es muy conocido, un nebolaredo como un halcón más, presidente del cártel del noreste y también pues repudiado por la ciudadanía, pues su reputación en la frontera es tan baja como su calidad moral pues jamás ha defendido una víctima legítima. Semana pasada vino aquí una representante de un medio de comunicación a acusar a su gobierno de espiar a quien calificó como un inocente civil cuando se trata de un delincuente que opera para un cártel criminal y está comprobado. Aprovechar para preguntarle cuál es el mensaje que se le está dando a quienes conforman las filas de las Fuerzas Armadas y a quienes en el futuro desean formar partes de ellas en esta ocasión me gustaría presentarle un audio que fue una parte de un video Carmen Aristegui y el artículo 19 y todos ellos, todos los que mencionaste están en contra de nosotros, entonces cualquier cosa que vaya en contra de nosotros la difunden con este tema, lo mismo, ahí van, entonces, porque no, aceptan, no me creen no me creen de que nosotros no espiamos a nadie. ¿Por qué cómo me van a aceptar? ¿Cómo me van a creer? Si ellos ya me juzgaron, ya, yo miento, yo soy autoritario, yo soy militarista, ya, tienen esa idea. Es una consigna, además, así es como se justifican ante sus audiencias. Hagamos lo que hagamos, no los vamos a convencer. Miren, te voy a poner, ese día yo hablé de que una cosa era la inteligencia que se requería para evitar la fuerza, para combatir a los delincuentes. Además, que se hace en el centro de inteligencia, está reglamentada, está legalizada, solicita para intervenir un teléfono, autorización, Ministerio Público, Ministerio Público solicita que se le autorice al centro de inteligencia que puede intervenir en un teléfono, se lo solicita a un juez. Así es, como sea tú. Bueno, entonces hablo de que una cosa es la inteligencia y otra cosa es el espionaje. El espionaje es lo que nos hacían a nosotros. Pero hay un mensaje, un tuit, que a ver si lo encuentras, del que fue el director del CISEN. Me trata de inexperto que yo no sé cuál es la diferencia entre espionaje e inteligencia. Así, querer justificar el espionaje ilegal que hizo el Ejército, a Raimundo Ramos, es al señor que te refieres, afirmando que no era espionaje, sino que se trataba de inteligencia, sólo exhibió la ignorancia de López Obrador. Inteligencia. No quiero saber, quiero ser neófito. No quiero saber, quiero ser neófito.